Buenos días chicos, y quiero mostrarles hoy cómo descargar el certificado de la página web. Recuerden que desde el aula virtual ustedes pueden descargar el certificado de nuestro estudio sin ningún problema. Así que les voy a mostrar un poco lo que tienen que chequear. Si ustedes realizan clases en vivos, van a tener diferentes tipos de meses disponibles dentro del aula virtual. Lo que tienen que chequear es en la parte de cada mes, mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, o la cantidad de meses que tengan, cada clase está completa. Y van a ir al botón expandir, en este caso van a chequear si en la clase 1, ahora vamos a entrar para que lo vean fácilmente, aparece este botón activo. Vamos a ver que si aparece este botón verde en completar, es porque todavía no lo apretamos. Lo que tenemos que hacer es apretar este botón completar en cada clase, para que el sistema automáticamente tome que ustedes ya participaron de esa clase. Ahora vamos a ver que de la clase 1 me apareció la clase 2, y yo en este caso voy a apretar de nuevo el botón completar. Yo tengo que apretar el botón completar en cada clase, para que me aparezca la clase finalizada o concurrida. Acá vamos a ver que me aparece la clase 3, completar de nuevo. Esto, si lo vamos haciendo cada clase, ya nos ahorramos hacerlo al final, pero si quiero hacerlo todo de una vez cuando termine el curso, es indistinto. Ahora apretamos el botón completar, nuevamente, y vamos a ir a lo que sería de nuevo a la solapa del mes. Vamos a ir al mes 1, así les muestro cómo aparece. Vamos a ver que en este caso me va a aparecer acá clase 1, clase 2, clase 3, clase 4 completadas, pero acá en la consignia de trabajo final también vamos a ir a completarlo para que me figure. Acá vamos a ir a lo que es consignia de proyecto final, completar. Volvemos a marcar lo mismo. Acá en instructivo también completar, para que todos los botones del mes 1 me figuren en verde. Vamos a ver que cuando todos los botones figuren en verde, directamente acá me aparece también el botón de abajo completar. Bien. Y ahora, cuando vamos, voy a mostrarles el curso para que lo identifiquen, van a ver que directamente cuando yo voy al mes 1, el mes 1 me aparece con el tilde verde. Si me aparece con este botón es que está completo. Y también algo a tener en cuenta es que cuando yo voy al mes 1 y expando en este lateral, me va a aparecer 100% completado. Y lo más importante siempre es chequear esto, que me aparezca cada mes 100% completado. De esta misma forma, lo hago para las próximas clases y los próximos meses. Volvemos a lo mismo, botón completar, clase 1. Cuando aprieto el botón completar acá me lleva a la clase 2. Clase 3. Clase 4. Clase 4. Y así ya completé el mes 2. Sucesivamente vamos al mes 3, hacemos el mismo tipo de ejercicio. Clase 1. Clase 2. Clase 3. Clase 4. Y ahora nos restaría el último mes. Vamos al mes 4. Vamos a la clase 1. Ponemos completar. Clase 2. Clase 3. Y clase 4. Bien, ahora volvemos al curso para chequear si hicimos nuestro trabajo correctamente. Vamos a ver que acá me va a figurar completado 100%, el mes 1, el mes 2 me va a aparecer completado 100%, el mes 3 me va a aparecer completado 100%, el mes 4 me va a aparecer completado 100%. Lo que me falta completar acá es el proyecto final, a ver si podemos completarlo o directamente ya con esto puedo ir a descargar el certificado. Voy a ver que en el caso del proyecto final no me aparece para marcar completar, entonces directamente lo que puedo hacer es ir a descargar el certificado al curso. Bien, vamos a ver que directamente cuando voy a la parte inferior me aparece la opción descargar certificado. Y cuando voy a descargar certificado lo que voy a hacer es completar un cuestionario y hablar un poco de mi devolución acerca de cómo me resultó el curso. Si quiere dejar una reseña, algún mensaje para las profesoras lo puedo hacer en este momento. Vamos a colocar descargar cuestionario y directamente ahí vamos a ver que me va a aparecer la opción imprimir el certificado. Descargo el certificado, en este caso como está mi nombre lo descargo acá, me lo baja en PDF y directamente lo descargo. Bien, bárbaro. Bueno, espero que les haya resultado fácil, vamos a ver que es un motivo para poder hacerlo súper sencillo, para que lo puedan hacer ustedes sin ningún problema y cualquier duda o consulta pueden comunicarse directamente con el área de administración.